En primer lugar, voy a hacer... son como dos partes muy diferentes y en primer lugar es una comunicación, un escrito, un estudio que hice junto con Ángel Villagrá que es también una persona del CINDOC y es hablar sobre la calidad, el pluralismo, es la primera ¿Podemos pasarlo ya? No, ha estado la primera Es la calidad, el pluralismo y el prestigio de las revistas españolas de biblioteconomía y documentación Bien, este trabajo empezamos a pensar en cómo hacerlo qué aspectos no habían sido tratados anteriormente por otro tipo de autores o de profesionales y llegamos a la conclusión de que verdaderamente lo que es el prestigio y el pluralismo habían sido aspectos menos llevados adelante Entonces empezamos a pensar en un punto de partida y empezamos a plantearnos hasta qué punto las revistas españolas de biblioteconomía y documentación avanzan seriamente en el objetivo de hacer crecer los conocimientos y favorecer el desarrollo de la investigación Por otra parte nos preguntábamos si son realmente un vehículo de comunicación científica y profesional rigurosa Por otra parte, si se producen y se consumen en medida suficiente También pensamos si son auténticamente referentes reconocidos por los propios especialistas en la materia ¿Son acaso plataformas abiertas a trabajos de temáticas, enfoques y metodologías plurales? ¿O adolecen de tics etnocéntricos y endogámicos? En definitiva, lo que pretendíamos saber es cuál es el grado de calidad individual y colectiva de estas publicaciones Naturalmente, quiero aclarar de principio que examinar la calidad de las revistas no permite sacar conclusiones muy definitivas sobre el estado de la investigación en esta área Analizar el continente no exime ni un estudio específico sobre la calidad de los contenidos Pero aquí este aspecto no se afronta directamente Únicamente, claro, hay que decir que una revista, no porque sea buena en sus aspectos formales quiere decir que publique trabajos de relevancia científica Bien, tengo que leer mucho porque los datos no me los puedo haber aprendido en absoluto de memoria Entonces, luego me disculpen si voy leyendo paulatina Bien, como les decía, el análisis que vamos a hacer está sobre las revistas españolas de documentación y biblioteconomía A lo largo de los años 1992-2001 Fijando la mirada especialmente en tres puntos relacionados con su calidad El primer punto es el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad editorial que más influyen sobre la cantidad de los contenidos Un segundo elemento es el nivel de apertura o endogamia de cada una de las revistas Medido ello a través de la composición de los consejos de redacción y sobre todo de la diversidad de los autores que en ellas publican con una especial referencia a la apertura a la comunidad internacional Y en tercer lugar, un aspecto más novedoso es el reconocimiento o prestigio que las revistas tienen entre la comunidad científica y profesional basado en la valoración interpares de cada una de ellas Bien, la metodología que llevamos a cabo para hacer este estudio Pues se ha basado en una simple indagación En primer lugar, saber el examen del grado de cumplimiento por parte de las revistas de los indicadores de gestión editorial que más directamente afectan a la calidad Ello se hizo utilizando el sistema Latindex que es un proyecto concebido como espacio de información de y sobre las revistas del área latinoamericana, España y Portugal Se seleccionaron 10 de los parámetros de los 24 que utiliza este sistema Luego en el coloquio, si queréis a alguien preguntar o lo que sea puedo dar más información sobre ello En segundo lugar, para medir más menorizadamente el grado de apertura o de endogamia de estas publicaciones y su carácter de pluralidad metodológica y epistemológica en cada uno de los títulos se analizó la procedencia institucional de los autores que publican en ellas a lo largo de estos 10 años, 92-2001 Esta tarea, que ha sido minuciosa, tediosa, horrorosa, como podéis imaginar se pudo hacer gracias a la base de datos ISOC, Biblioteconomía y Documentación que genera el propio CSIC y que recoge los artículos publicados por las revistas de biblioteconomía y documentación españolas desde 1980 Las revistas de documentación y biblioteconomía han generado muchos documentos en este decenio exactamente, tenemos contabilizados, 2.303 Si bien, hemos tenido que trabajar solamente con 1.387 que son los únicos que contienen información sobre la afiliación institucional de los autores Una tercera línea de trabajo estaba orientada a establecer rangos de las revistas en función de su calidad basándose en una encuesta dirigida a la comunidad científica y profesional solicitando una valoración global de cada uno de los títulos de las revistas En esta encuesta lo que se pretende es detectar el juicio de valor positivo o negativo o a veces los silencios que en ocasiones son muy elocuentes respecto a algunos de ellos y que en algunos momentos se puede llegar a pensar que es por desconocimiento o por marginalidad de algunos títulos La encuesta se cursó a través de correo electrónico y se remitió a todos los profesores numerarios de escuelas y facultades universitarias de la especialidad en España así como a una vuestra más o menos equivalente en número de profesionales que trabajan en entidades públicas o empresas privadas Bien, vamos a ver ahora cada uno de estos dos apartados los resultados que han ido dando En cuanto a los datos de identificación y producción de la revista la primera cuestión que se nos planteó es cómo definir el universo de las revistas científicas este propio enunciado Revistas científicas se acotan en el campo a un tipo de publicaciones que son aquellas que tienen como objeto el desarrollo del corpus de la disciplina como consecuencia de los procesos de investigación Ya sean de origen académico o no se diferencian por el formato, la selección y presentación de los textos y aquellos otros que se orientan directamente a la divulgación o la información de actualidad Estos criterios ya son de difícil aplicación en áreas de las ciencias físico-naturales en esta disciplina que como todos sabemos es bastante joven pues son todavía un poquito más difíciles de aplicar En ese trabajo hemos optado por un criterio generoso entendiendo que los procesos evolutivos irán modificando la calidad y tal vez la existencia misma como en un caso de las revistas que se analiza que es May que murió en este periodo de tiempo desde que se hizo este estudio que fue en diciembre del 2002 Así que nos hemos obtenido la lista de revistas que se ve aquí donde tenemos el título, el lugar de procedencia la editora y el año de inicio Bien, el ciclo vital como se puede ver aquí en las revistas es muy desigual hasta el punto de que algunas de ellas tienen menos de 10 años de vida pero la vida media para este periodo estudiado es de 8,1 años y la mayoría, 10 títulos, superan con creces de origen y resistencia Tenemos casos, mi propio a casa edita una revista en estas circunstancias la facultad de gestión de información En cuanto al origen institucional dominan dos sectores equivalentes entre sí asociaciones y colegios profesionales siete títulos y los centros universitarios, seis En cuanto al origen geográfico hay dos focos principales que eran fácilmente previsibles Madrid con siete títulos y Barcelona con cuatro y luego cinco pequeños satélites que son Asturias, Murcia, Andalucía, Valencia y Anagón todas ellas con un solo título Es muy curioso observar que hay distintos universitarios bastantes que tienen los estudios de biblioteconomía y documentación y sin embargo no tienen ningún tipo de revista Podríamos hablar de Vic, La Coruña el mismo Salamanca, Extremadura, etc. Estas revistas han publicado a lo largo de este decenio una considerable cantidad de artículos como decía antes, 2303 lo que representa una producción media anual de 16,6 artículos por título Podemos pasar a la producción Tenemos aquí las tablas Se ve un poco mal Pero creo que no podemos hacer nada Pero lamento porque estas tablas son terribles Bien, como decía a pesar de la media ser 16,6 artículos por título las diferencias son muy amplias Por ejemplo, el boletín de Navas publica alrededor de 43 artículos por año que tienen muy poco que ver con el 1,8 que publica Cibermetrics o los 9,3 de AEDAM o los 12,1 de cuadros de documentación multimedia De hecho, solo 6 títulos publican un número de artículos superior a la media mientras que 11 se sitúan por debajo Podemos pasar a más En el segundo epígrafe la calidad editorial de las revistas científicas de B y D pues tenemos que decir que el 40% de las revistas estudiadas no disponen de un consejo de redacción formalmente considerado Casi un 30% lo tiene pero no identifica suficientemente a sus miembros de modo que no se puede juzgar sobre su pluralidad con una base suficiente Solo 5 revistas tienen debidamente identificados a los miembros de su consejo de redacción Si al hilo de ello examináramos la grada de apertura exterior que representan estos consejos de redacción las cifras se reducen bastante y solo 4 revistas ITEM la revista de documentación científica STIRO y Cibermetrics cumplirían el nivel mínimo requerido de apertura exigible considerando que son los únicos que incluyen entre sus miembros a más de un tercio de personas ajenas a la propia entidad editora de la red responsable de la edición de las revistas de acuerdo a la naturaleza de los textos publicados predominan en todos los artículos en casi todo los artículos científico-técnicos en su lato pero lo que es muy llamativo es que solo 10 títulos explicitan que lo publicado son textos inéditos 7 revistas de los que hemos hecho el estudio no dicen absolutamente nada al respecto y lo más decisivo para la calidad de los contenidos el 70% de las revistas no parece someter los artículos a ningún sistema de arbitraje y evaluación previos al menos no los manifiestan solo 5 títulos dicen hacerlo de modo habitual ya sea con evaluadores externos como Cibermetrics o con un sistema mixto de internos externos como la revista de documentación científica análisis de documentación ITEM o el profesional de la información la calidad de los contenidos aunque no está garantizada desde luego cuando se aplican estos filtros previos es evidente que se resiente cuando carecen y se admiten de forma sintomática ¿podemos pasar a otra? no sí hay que decir bien vamos a pasar a otro apartado que es el de resúmenes y palabras clave especialmente los resúmenes y palabras clave que se hacen en dos idiomas contribuyen también al prestigio y sobre todo a la visibilidad internacional de las revistas son requisitos que cualquier base de datos requiere para poder incorporar una revista a su fondo referencial de modo que la ausencia de palabras clave y de resúmenes contribuye como nos podemos hacer una idea a que tengan una menor difusión tanto a nivel nacional como internacional en este capítulo podemos ver que nuestra revisión obtiene mejores resultados ocho títulos se incorporan habitualmente resumen y palabras clave cuatro solo incluyen el resumen y cinco siguen sin presentar ni unos ni otras entre ellos Abadón Aedón Bilduma métodos de información y sorprendentemente Boletín de la Navaz es una cosa bastante curiosa en resumen los indicadores formales que más influencia tienen en la calidad final de las revistas se emplean débilmente en este conjunto solo la revista española de documentación y el Cibermetrics cumplen los diez indicadores que habíamos dicho antes de la PINDE seleccionados para este estudio seguida de cerca por Estire e Item que tienen un grado de cumplimiento razonable y el resto desde luego adolece de graves deficiencias todas las revistas aparecen en algunas de las bases de datos nacionales pero no todas las bases de datos nacionales recogen todas las revistas las razones pueden ser de carácter técnico ya sea por la especialización el tipo de tratamiento documental etcétera pero en algunos casos sorprenden las ausencias y puede sospecharse que alguna haya sido excluida por criterios de calidad solo análisis de documentación Boletín de la Navaz documentación de ciencias de la información métodos de información EPI la revista general de información y la revista de documentación científica son vaciadas por las cinco bases de datos nacionales consultadas que son las que incorporan análisis documental de cierta calidad aquí podemos ver que son las del ISOC BDOC DOIS DATATEQUE y REIS en cuanto a la parte internacional pues solamente cinco revistas españolas como podemos ver aquí la revista de documentación análisis de documentación el profesional de la información la revista general de información y STIRE están recogidas en bases de datos internacionales que las consultadas han sido ISA Lisa Francis INSTEC y también consultamos InfoVila y Library Literature donde no aparece ninguna revista española InfoVila es mexicana y Library Literatura América así pues el bagaje que se presenta no es muy alentador son pocas las revistas recogidas por bases de datos internacionales ninguna de las editadas por asociaciones profesionales y tampoco Cybermetrics a pesar de estar íntegramente editada en inglés con todo ello es preciso notar que los criterios de inclusión en estas bases de datos con frecuencia a veces también son discutibles de hecho como veremos un poquito más adelante los cinco títulos señalados recogidos en bases de datos internacionales no coinciden exactamente con la valoración que los pares han hecho de ellas bien vamos a pasar ahora a hablar de la apertura o endogamia es decir el origen institucional de los autores a ver la apertura endogamia de la revista se mide no solo por la composición de los consejos de redacción que ya es importante sino también por el grado de pluralidad diversidad cultural e institucional de los factores que en ellas publican como se puede apreciar difícilmente lo siento pero no se puede apreciar muy bien esto os vuelvo a decir son datos extraídos de la base de datos y software de tecnología de documentación en la que de los dos mil trescientos títulos solamente el 60,24% recogen lugar de autor afiliación de los autores espero que todo esto que voy diciendo luego podamos coloquiar sobre ello porque son cosas que son bastante fáciles de mejorar y yo creo que se mejoraría bastante esto es un comentario entre paréntesis las revistas podrían con muy poquitas cosas llegar a tener una mejor difusión y ser más conocidas a nivel tanto nacional como internacional bien es un comentario aparte ¿podemos pasar? una primera interpretación de los otros obtenidos reflejados en esta tabla es que sigue vigente el divorcio entre el mundo de los profesionales presuntamente dedicados a la práctica y los docentes universitarios supuestamente responsables de la investigación teórica en las revistas en las revistas editadas por otros universitarios el 76,5% de las direcciones de los autores que en ellas corresponden a facultades escuelas o departamentos universitarios solo el 10% son profesionales bibliotecas archivos o asociaciones profesionales y un mínimo 3% proceden de empresas y algunos particulares la permeabilidad de las publicaciones universitarias a los desarrollos aplicados parece muy cuestionada y nos preguntamos ¿es razonable este desencuentro entre discurso teórico y práctica profesional? bien las revistas editadas por asociaciones profesionales ofrecen un perfil más equilibrado y en ellas también predomina los artículos procedentes de profesionales creemos que es su ámbito natural pero este peso el 53,5% no está muy distante del 37,1% de firmas de origen universitario ¿podemos continuar? para hablar de la permeabilidad exterior hemos analizado el nivel de vinculación o proximidad institucional de los autores que mantienen con la entidad editora en las revistas universitarias y del consejo tiene aplicación el parámetro de autores con la misma institución que edita en las revistas de asociaciones profesionales dicho parámetro pierde un poco de vigencia por razones obvias y es que el grado de endogamia lo calibramos en función del origen geográfico cultural es decir referido a la comunidad autónoma de los autores de la propia revista en un pequeñísimo grupo hay dos están situados entidades diversas organismos administrativos una y una entidad privada la otra algunos ejemplos nos dan datos significativos en el ámbito geográfico por ejemplo ITEM es una publicación en la que el 91,6% de los participantes proceden del territorio catalán en menor medida pero también alto es el índice de Ligal con un 53,8% y por debajo el boletín de Anabad métodos de información y Abadán en conjunto se pueden considerar revistas localistas porque los autores que publican en ellas proceden de la misma comunidad autónoma y las revistas universitarias pues también tienen una endogamia alta y solo las dos revistas del CINDOC volvemos otra vez a Cibermetrics y la revista de documentación científica tienen un porcentaje de endogamia menor del 30% en el caso de BID la publicación de la Universidad de Barcelona un 60% de la autoría es de la propia universidad editora de la publicación son datos bastante ya os digo que para hacer este estudio tuvimos que pasar ahí unas largas averiguaciones y esto es el reflejo de lo que da en lo que hace referencia a la presencia de artículos de autores o instituciones extranjeras el balance es bastante deficiente salvo Cibermetrics que es muy cosmopolita y no parece tener espacio para autores nacionales el 100% de los que publican son extranjeros solo alcanza valores significativos Ligal métodos de información y en menor cuantía la revista de documentación documentación de ciencias de información y AEDAM lo internacional en otros casos es muy meramente anecdótico en definitiva por el siguiente desarrollo de la disciplina por la juventud de algunos títulos por la vocación con la que nacieron algunas de estas revistas la mayoría de ellas se nutren todavía con trabajos de personas y instituciones muy cercanas a la misma vamos a pasar a la valoración por los pares de las revistas de biblioteconomía y documentación que es un apartado en el que se pretende medir el juicio valorativo de la comunidad científica y técnica especializada en nuestra área en la literatura científica común se reconoce desde hace tiempo que a pesar de los sesgos subjetivos que pueden intervenir el nivel de reconocimiento consumo y valoración por los especialistas en la materia atribuyen a las explicaciones periódicas grados de relevancia y calidad este tipo de valoraciones naturalmente tiene bastantes peligros y el método de la encuesta utilizado suele ser el que hemos utilizado suele ser más común en nuestro caso seguimos este procedimiento por considerarlo rápido y sencillo y cómodo la verdad es que luego no fue tan cómodo ni tan rápido ni tan sencillo dada el grado de respuesta enviamos una encuesta por correo electrónico concebida con un grado de sencillez enorme a fin de tener respuestas rápidas y en número cuantioso se pedía la valoración de los títulos de una lista de revistas estas que hemos estado viendo por medio de la asignación de alguna de las siguientes categorías a quiere decir que la revista es muy buena fundamental en la disciplina b quiere decir que es buena interesante para el conjunto de la disciplina c de interés general no imprescindible y d marginal o de bajo interés para la disciplina la encuesta como decía antes se remitió como primer colectivo a la totalidad del profesorado de estas áreas que trabajan en universidades públicas y se completó con una cantidad equivalente de envíos a profesionales del sector que trabajan tanto en instituciones públicas como privadas para el caso de la universidad se utilizó un listado oficial proporcionado por la dirección general de universidades del ministerio de educación y cultura y para el segundo grupo se procedió al envío de la encuesta a partir del directorio IWE y luego se completó con direcciones obtenidas de asociaciones y listas de distribución en una esta parte fue totalmente aleatoria en resumidas cuentas 300 encuestas llegaron a su destino nos fueron devueltas remitidas aunque enviamos una cantidad bastante más considerable nos fueron devueltos en principio un 18% de los envíos por variaciones en la dirección electrónica de los destinatarios o no sabemos muy bien por qué al final el nivel de respuesta alcanzado fue solamente de un 32,14% de los enviados estos datos que vamos a ofrecer por tanto obligan un poco a la prudencia el estado de revistas el listado de revistas es todavía reducido en nuestro país el universo de especialistas por sus disciplinas lista mucho de ser conocido con objetividad esto pues no hace falta que en este ámbito diga que la segmentación del profesorado universitario en este área está englobada bajo una sola categoría área de biblioteconomía y documentación sin distinguir entre biblioteconomía archivística documentación en general etcétera y si esto es así dentro del nivel universitario que decir que es interprofesional la temización es total así pues aunque pueda objetarse algún tipo de sesgo en esta tabla de valoración respecto a estas revistas diarias subdisciplinares por ejemplo AEDOM o por ejemplo YIGAL o STIRE en el sentido de que hayan podido ser valoradas de una menor manera por los pares que las revistas de cobertura temática más amplia lo que queremos aquí es demostrar más o menos cuáles fueron los resultados y también significar que los silencios han sido un factor altamente significativo hay varios títulos que ni siquiera son valorados por el 50% de los pares que contestan es por desconocimiento es por un juicio negativo es porque su especificación es diferente en cualquier caso demuestran una falta de reconocimiento y pronto de relevancia para el conjunto de la comunidad científica a quienes se dirigen la tabla no arroja muchas sorpresas sobre el previsión imaginario de la comunidad científica y profesional es conocido por todos que la revista española de documentación científica primera en el ranking goza de suficiente reconocimiento confirmado en este estudio como para ser considerada la más prestigiosa entre las revistas científicas españolas de biblioteconomía y documentación y así resulta la más valorada tanto por el colectivo académico como por los profesionales lo mismo ocurre con el profesional de la información EPI que es una revista más heterogénea pero de amplísimo aspecto temático con gran variedad documental y que se sitúa en segundo lugar cerca de la revista española de documentación estoy terminando es que tanto dato considero que es bastante tedioso pero lo lamento no se puede hacer otra cosa bien mirando esta tabla desde una óptica académico-investigadora cabría esperar mayor calidad y reconocimiento en las revistas sobre todo en las de origen universitario por su supuesta orientación a líneas de investigación en la mitad de la tabla donde se sitúan nueve títulos los más apreciados encontramos el mismo número de revistas de origen académico e investigador cuatro que de origen asociativo que también son otras cuatro incluso si consideramos entre las últimas el profesional de la información de orientación aplicada también serían cinco las revistas profesionales por cuatro las académicas teniendo en cuenta que el número de respuestas obtenidas ha sido más del doble por parte de los docentes que de los profesionales pues este dato abre nuevos interrogantes sobre el nivel de desarrollo de la investigación científica en el ámbito universitario de nuestro país quiero hacer aquí una especial incidencia en las revistas electrónicas las dos últimas en la lista de ID y Cibermetrics no hemos considerado como os he comentado antes porque los parámetros de la TINDEX no daban para ello ni se indizan en la base de datos del CINDOC otro tipo de revistas entre comillas electrónicas por considerar que son más o menos boletines o divulgación tenemos un caso de híbrido el caso de cuadernos de documentación que sabéis que hasta el número 8 era solamente papel y a partir de ahí solamente se ha puesto ya en formato electrónico bien pues en cuanto a estas revistas electrónicas que os digo pues hay que decir algunas quinceladas son todavía pocas a pesar de su juventud y de sus otras deficiencias que puede tener en cuanto a su calidad formal BID se ya está configurando como una publicación en vías de obtener un reconocimiento muy alto incluso superior a las más consolidadas en formato impreso y el caso de Cibermetrics es un caso curioso y complejo porque tiene buenos niveles de aceptación su especialización temática y el muy escaso volumen de producción yo creo que exigen criterios de valoración distintos a los que aquí hemos empleado teniendo en cuenta que Cibermetrics publica un poquito más de un artículo al año una cosa curiosa de todas maneras consideramos que la tendencia a partir de ahora va a ser que el consumo de revistas electrónicas va a aumentar bien para finalizar como conclusiones podemos decir que las revistas científicas de biblioteconomía y documentación difunden una importante cantidad de producción científica 135 artículos al año esta producción tiene orígenes institucionales muy diversificados y destacan como era de espera los centros universitarios sin embargo el volumen de toda la producción de la universidad sobrepasa en poco el 50% de los artículos lo cual da una media de más o menos 0,8 artículo por profesor si fueran uno solo los autores los únicos autores de los artículos en segundo lugar en cuanto a la calidad de los textos parece más cuestionable la medida en la que en ellos influye la calidad de las publicaciones y los niveles de reconocimiento que el conjunto de la comunidad científica y técnico profesional les otorga de hecho las revistas científicas adolecen en conjunto de notables deficiencias formales que dificultan su difusión y disminuyen su calidad final solo algunos títulos se configuran como canales homologables a revistas reconocidas en el ámbito de las ciencias físico-naturales su difusión a través de bases de datos internacionales es casi simbólica nula en el caso de las revistas editadas por asociaciones profesionales un tercer aspecto como conclusión es que entre las revistas universitarias se advierte una muy fuerte tendencia a la endogamia entendida en sentido amplio tres de cada cuatro artículos de estas revistas proceden de autores universitarios algunas presentan índices estrictos de endogamia superiores al 60% por otro lado en las revistas profesionales el perfil es más equilibrado también se puede dar como pincelada que la penetración de autores extranjeros en el conjunto de las revistas en todos los artículos analizados en este decenio no supera el 10% finalmente la valoración por pares expresada con notable desatención casi un 68,2% omiten pronunciarse proporciona un orden de reconocimiento de las revistas según el cual las mejores valoraciones se reparten de modo parecido entre universitarias y de profesionales lo que indica que la comunidad científico-técnica de biblioteconomía y documentación no encuentra en los centros universitarios la única fuente de nuevo conocimiento este dato que desde alguna óptica sectorial podría resultar lesivo tiene sin embargo unidadables ventajas en la perspectiva global del sector y confirma la indisoluble utilidad de teoría y práctica en este área de conocimiento www.sdre eyeball�s.com